Poca lucha, poca prueba Pero rejababa nunca con cuya te quedó carmen a ciervo Si pruebas vienen, no temen Pues tu poder, pero no temen Una vez más hace su voz Si pruebas vienen, no temen Pues tu poder, pero no temen Si pruebas vienen, 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 no temen Pues tu poder, pero no temen Si pruebas vienen, 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 no temen Tú me darás Y como un precio de la eternidad Y como un precio de la eternidad Y como un precio de la eternidad Él te está llenando Está llenando tu copa Reciba, 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 reciba Reciba, 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 reciba Gózate, gózate, gózate